Una de las separaciones más polémicas del mundo de la farándula fue la de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, quienes han dado mucho de qué hablar debido a la notable mala relación que la ex de Soto tiene con Irina Baeva, su nueva pareja. Aunque Soto y Baeva no han hablado sobre su relación ante los medios, sí se han dejado ver entre arrumacos dando la vuelta por algunas partes de la Ciudad de México, Estados Unidos y hasta en un conocido paraíso que fue el nido de amor de Gabriel y Geraldine. Debido a que las fechas de Sembrina se acercaban, el medio ventaneando preguntó al actor cuáles eran sus planes para Navidad y Año Nuevo, a lo que el actor respondió con seguridad que estaba muy contento, pues ambas fechas las pasaría junto a sus hijas Elisa y Miranda, a quienes procreó con Geraldine. Y así fue, Navidad fue una fecha que padre e hijas pasaron juntos, la faltante en la reunión fue Bazán, debido a que la también conductora se encontraba fuera de la ciudad pasándola de lujo al lado de Santiago Ramundo, actor con quien se le ha vinculado sentimentalmente. Aunque Soto aseguró que pasaría Año Nuevo junto a sus dos hijas de 11 y 8 años, no va a ser posible, pues todo parece indicar que el actor se encuentra muy relajado al lado de Irina. Ambos han publicado en sus cuentas de Instagram imágenes presumiendo sus vacaciones en el mismo lugar. Desafortunadamente, las publicaciones de Irina y Soto han sido de muy mal gusto, pues internautas aseguran que el lugar donde se encuentran es el mismo en el que el actor conquistó a su ex esposa, Acapulco, Guerrero. Gabriel compartió con sus seguidores una imagen de la piscina de la casa de su padre, lugar donde hace poco su entonces esposa e hijas disfrutaban de las vacaciones familiares. ¿Qué opinas de la actitud de Gabriel Soto e Irina Baeva? Con información de TV Notas y TV Novelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!